Ahí estamos. ¿Para qué tengo que salir yo en cámara, Matías? No, ya con vos absorbemos todo el centro de la atención de hoy. Estamos con el concejal Matías Lleroso. Estaba pensando, ¿lo presento como el concejal de la 2 de abril o lo presento como el concejal de Juntos por el Cambio? Y vos me vas a decir, Marina, pero vos sabés por qué listo salí. Pero sí, pero eso significa que no hay posibilidad de un bloque aparte por eso. ¿De dónde sos, concejal? Yo soy concejal. Bueno, primero buenas tardes, Marina, a vos y a la audiencia. Empezamos por... Yo representé a la agrupación, represento a la agrupación 2 de abril, que no tuvo lista y fuimos dentro de Juntos por el Cambio como un partido local y fuimos en la lista dentro de Juntos por el Cambio. De hecho, por eso estoy en el bloque de Juntos por el Cambio y la 2 de abril no tiene bloque. ¿Te sentís representado por Juntos por el Cambio en este momento? Sí, porque Juntos por el Cambio, como yo lo interpreto, tiene diferentes variables o diferentes matices también. Y bueno, hay un montón de partidos. A nivel nacional hay muchos, a nivel provincial hay otros tantos. Y bueno, a nivel local está integrando la 2 de abril Juntos por el Cambio. Me da la sensación como que va decantando, como que a nivel nacional son más, provincial otros tantos y ya municipalmente un solo color, casi radical. Bueno, sí, a muchos lo pueden interpretar así, pero bueno, el PRO... Por eso te preguntaba si te sentías identificado, porque prácticamente sos el único de otro partido que no es radical adentro de la formación de concejales actuales. Sí, bueno, Sarina fue representante del PRO siempre y estaba también adentro. Nosotros, entre muchos del PRO y entre muchos del radicalismo e independientes, armamos Juntos por el Cambio en el 2015, que ganamos las elecciones. Y ahí habíamos de todo, ¿no? Bien. Y seguimos sabiendo de todo. Hay rumores acerca de la conformación de un nuevo PRO en general, Arenales. Estás al tanto de eso. Mirá, me han comentado, sí. Lo que pasa es que tiene que ver con cómo está hoy el partido y las candidaturas. Viste, hay un montón de candidatos. Hoy escuchaba la radio que hay como 14 candidatos gobernadores del PRO, más los que hablar del radicalismo, más... O sea, tiene que ver con eso. Y entonces son las diferentes líneas dentro de un partido. Que van hablando con gente y buscando representatividad local. Eso pasa en todos lados, en todos los partidos y siempre. ¿Te gustaría participar de esas nuevas reuniones que se están haciendo? De hecho, yo tengo reuniones. Pero, bueno, uno no define porque los candidatos no son candidatos, son todos precandidatos. Yo no sé quién en el día de hoy me representa. Pero conversaciones, sí. De hecho, mis amigos, los amigos monsoístas, no Emilio, pero sí los amigos monsoístas, están trabajando en la candidatura de Patricia Burrich. Me han invitado a algunas reuniones. De hecho, me han propuesto ir a armarle a Patricia, a Chaco, como armé en ese momento a Mauricio Macri. Y me han propuesto hacerlo ahora en Chaco, que, bueno, estoy viviendo porque yo no sé si voy a tener el tiempo para eso. Pero, bueno, y sabés que está, por otro lado, Tablasio Rodríguez Larreta. También he ido a una reunión a Los Payatas, que me han invitado la gente de Santilli. Y todos te ofrecen todo, como le ofrecen a todo el mundo. Ché, tú podés ser nuestro candidato, no ser nuestro candidato. Te apoyamos, te apoyamos. Pero la realidad es que todavía no hay candidaturas definidas. Son dos precandidaturas. Por eso, las conversaciones hay que mantenerlas con todo. Y después seguir definiendo. Pero hoy estoy enfocado en lo local, que creo que es lo que sí. ¿Cómo se logra trabajar en un grupo desunido? ¿Cómo se logra trabajar en este momento? Porque está a las claras que, por lo menos, buena relación entre los concejales no hay, por lo que sabemos, de los trascendidos. No me refiero a una mala relación de maltrato. O tal vez sí, en algún momento, con alguna que otra acusación. Pero, en lo general, ¿cómo es trabajar? ¿Presentar un proyecto? ¿Pensarlo? No, por ahí te corrijo. No es un grupo desunido. Yo creo que, de hecho, el bloque está junto. No es un bloque desunido. Y las discusiones no han pasado más allá de las discusiones. Después podemos venir, si querés, arrastrar desde la campaña. Yo me refiero a, más que nada. No, de la campaña hasta acá. Político y no personal. De la campaña hasta acá. ¿Qué más he sufrido he sido yo? Pero no pienso en esas cosas. Pero no es un grupo desunido. Sí tiene diferentes modos de ver. Y tiene diferentes opiniones en cuanto a la forma, en cuanto al cumplimiento de los reglamentos, en cuanto a la presentación de un proyecto. Y bueno, y ahí yo me siento bien, aunque a veces tengo que, que me pasan algunas cosas, pero me siento bien porque yo siempre lo dije. Yo en campaña dije que no iba de levantamanos al consejo, que iba a trabajar como concejal. Lo dije en campaña, lo dije cuando, después de la interna, cuando fuimos a la lista juntos, lo dije cuando asumí y lo dije cuando fui a la primera sesión. Que no, viste, no iba a ser fácil de arrear. Yo no, la palabra por ahí suena mal, pero yo no iba de títere, ni voy. Quiero trabajar por la gente que me apoyó y estar dentro y dar la discusión interna como corresponde. Vos decís que no querés ser títere, pero vos considerás que actualmente hay concejales, compañeros o no que son títeres. No, no digo eso. Digo que a veces las conducciones políticas y las condiciones partidarias tienen un lineamiento tan vertical que parece que el resto, y en el caso del Consejo Deliberante y de los concejales, somos independientes, ¿no? Somos un poder independiente. Bien. Yo puedo estar apoyando o no al Ejecutivo, o sea, podemos apoyar o no al Ejecutivo, no significa que vos hagas todo tal cual te lo dice el Ejecutivo, u en el caso de la oposición le pasa lo mismo, pues hay una línea política que baja línea, tampoco, yo creo más en la independencia de pensamiento y en la independencia en cuanto a la toma de decisiones y dar la discusión interna que no ser tan lineal, porque si no parece como que no haces nada. ¿Sentís que es lineal en este momento? En algunos aspectos sí, porque de hecho no hemos tenido reuniones con el Ejecutivo, o sea, cuando vos no tenés reuniones es que no sentís que... Cuando decís Ejecutivo, decís el Intendente o los funcionarios de los Intendentes. No, no, es todo el Ejecutivo, porque si vos sos concejal del oficialismo, el Ejecutivo tiene varias áreas, si vas a tratar un tema no podés conversar con las áreas, si vos no tenés conversación y solo te llega el proyecto al Consejo, es como que yo soy de los que digo, bueno, esto lo quiero ver. Bueno, por lo que vos me dejas entrever, es medio como que me da la sensación de que existe la posibilidad de, como se dice vulgarmente, te cortes solo y abrame tu propio bloque. No, mirá, yo doy la pelea adentro, Marina, por ahora doy la pelea adentro, porque me convencí de eso, digamos. ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Lo consideraste? Mirá, he considerado un montón de cuestiones, tienen que ver con que, porque en realidad el tema es político, no es un tema de funcionamiento. ¿Por qué es político? Porque los políticos tenemos aspiraciones, y a veces teniendo aspiraciones parece a algunos otros, parece como que no tenés derecho a tenerlas. Y en realidad las aspiraciones puede tener todo el mundo, de hecho debe haber un montón de gente en arenal, y dentro de Puntos por el Cambio con aspiraciones, como le debe pasar frente a todo, como le pasa al PRO a nivel nacional. Entonces que tengas aspiraciones no es que estés cometiendo un delito, ni que estés sacando los pies del plato, ni que estés confrontando al Ejecutivo, solamente tenés tus aspiraciones y tu mirada, y es tu proyecto de armado, de armado para presentarte como proyecto de poder el año que viene en las próximas elecciones. Eso choca. Y bueno, yo lo lamento, pero mi condición de ser es así. Bien. Me decís que sí, que lo consideraste, pero que por el momento te quedás adentro, por el momento no elegís irte y formar un monobloque, ¿no? O sea, eso por el momento no es una posibilidad cercana. No, no. Te decidiste quedar. No, porque yo dentro del bloque trabajo, presento mis proyectos. Bien. Ahora, ¿puede esto cambiar en el caso de que asuma otro concejal que sea de tu misma línea? Por ejemplo, el caso de Nahuel Yicín. No, no porque Nahuel fue candidato, que hay un tema que tiene que estar, debería estar en el Consejo Liberante hoy. Nahuel es un candidato junto por el cambio. O sea, Nahuel y yo fuimos en una lista que nos hacía otra cosa que no sea Juntos por el Cambio. Vamos a la misma lista. Y después los dos nos incorporamos a una sola lista que era Juntos por el Cambio. O sea, si mañana Nahuel le toca ser concejal, va a ser concejal de Juntos por el Cambio, como lo soy yo. Bien. Perfecto. Es una duda razonable que se tiene. Sí, por supuesto. Porque, de hecho, los rumores en campaña, ¿cuáles eran? Que Matías quiere integrar la lista para después cortarse solo. Bueno, pero eso no pasó. Y que, de hecho, era uno de los, creo, uno de los temores del intendente. Bueno, pero eso no pasó. Le avisamos a Bataglia que no se asuste, que no vas a hacer. No, eso no pasó. Pero las disidencias van a estar. O sea, yo creo en la conjunción de un partido, desde un espacio, como en este caso, que tiene diferentes ideologías, con disidencias. ¿Está más tranquilo el Consejo Liberante sin Rinaldi? No, ¿por qué lo decís? No sé. No, Raúl, creo que vuelve, ahora vuelve, pero... No, no, de hecho, la sesión de anoche fue buena. La anterior también, en la que no estuvo él, ¿no? Y las discusiones se siguen dando. Yo creo que hay una mejora en el Consejo. Me siento cómodo, creo que se está trabajando. ¿Sí? Sí, sí. No sé si ya estamos al 100%, pero vamos a mejorar. Y eso ojalá la gente lo vea, porque yo me alegro de que el Ejecutivo mande proyectos por el tema de seguridad vial y por la ley de seguridad vial. Lo me alegro que se haya hecho una reunión ayer en cuanto a son temas que salen referidos desde la banca. Viste, cuestiones que uno plantea en el Consejo que después repercuten en el Ejecutivo y se ponen manos a la obra. Eso me hace sentir bien. Bueno, diciendo un poco. No puedo decir que me siento plenamente orgullosa de la performance de los concejales. Bueno, pero de a poco vamos a ir. Ojalá, ojalá. Ojalá que hagamos valer ese sueldo. En el ámbito del... Que en este momento a la Argentina le hace falta un montón. Yo creo que a la Argentina y a todos nos hace falta darnos la posibilidad de discutir. Discutir en los términos que corresponden, pero darnos la posibilidad de discutir porque es la única manera de llegar al consenso. Creo que se llega al consenso pudiendo discutir. Si querés imponer... Sentís que podés discutir. Si imponés por la negativa o imponés por la afirmativa, algo se te escapa por algún lado. Viste, cuando vas a apretar, algo se te escapa. ¿Sentís que podés discutir o discernir sanamente en este momento dentro de las máximas expresiones de Juntos por el Cambio a nivel local? No, dentro del Consejo lo he hecho pago. Máximas expresiones políticas, en mi entender, para mí son o Bataglia o Revilla. Es que no tenemos conversación. Entonces... Al no tener conversación no podés discutir. No hablas con uno de los dos. No hablas ni con Érica ni no hablas con Edgardo. ¿Y por qué no hablas con ellos? No, bueno, yo no he tenido la necesidad de hablar con ellos. Ah, pero sentís que si los llamaste te pueden llegar a atender bien, viola, buena onda. Entendería que sí, si necesitar hablar, entendería que sí. Y bueno, no sé, corresponderá a ellos poder hablar conmigo, pero... ¿Sentís en este momento que ellos te tienen que llamar a vos o que vos los debes llamar a vos? No, yo no creo que me tengan que llamar ni que yo los llame. Yo creo que la conversación o el diálogo se tiene que dar cuando está la necesidad de resolver un problema. Si yo tengo la necesidad de resolver un problema para la gente y tengo que llamar por teléfono o juntarme es lo que busco y es lo que voy a buscar, dialogar, discutir y lograr el consenso. O sea que no tendrías problema como de amistarte de esa distancia que hay desde hace rato. No, no se trata de ser la misma, se trata de resolver el tema de la gente. Y yo creo que si yo soy una herramienta dentro del Consejo Liberante que valgo para algo o que me necesitan, voy a estar dispuesto. Siempre que discutamos, yo creo que primero las soluciones de la gente y después los temas de cúpulas políticas. Porque no es el momento, me parece. Bien. ¿Cómo está tu hermana? Está bien, trabajando. Trabajando mucho, andan a las escuelas. Pero está bien, está tranqui con su familia y bueno, volvió a sus viejos amores, que era el gabinete de la escuela y estar en contacto con los chicos y con las maestras y con la gente. Y está muy comprometida, que bueno, es algo que para felicitarla a ella y a todas las chicas y todos los chicos que están en manos comprometidos. Yo creo que se ha agrandado mucho, les cuesta cada vez más cubrirlo, pero también tiene que ver con la necesidad de la gente. Pero cuando yo veo, sobre todo el tema de apoyo escolar y todo eso, bueno, y la fundación funciona muy bien, la asociación civil funciona muy bien, acá hay una ascensión, ojalá se pueda agrandar, pero también es una cuestión de fondo. Hay que fondearla. Y bueno, vamos a ver. Bien. Una familia muy política. Todas las familias políticas. O sea, más allá de que participen en función o no, son opinadores en las redes sociales que creo que todo el mundo, mira a Ana Graciela, Ana Laura, bueno, tu hermano, tu otra hermana, todos han estado, tu papá, vos, en política. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Han estado todos relacionados en política? Porque, bueno, los hermanos, mis hermanos y yo siempre hemos vivido política en casa. Mi papá siempre le gustó la política y de joven, él arrancó siendo, aparte de ser militante del peronismo, él arrancó siendo secretario del Consejo Deliberante, y nosotros siempre lo vimos a él los domingos con dos dedos en la máquina, redactar las actas, y el lunes a las 8 de la mañana llevársela a todos los concejales a la casa, porque en ese momento había eso. Y después fue 12 años concejal. Nosotros siempre vivimos eso. Y vimos un montón de cuestiones que hacían al poder ayudar a la gente, al poder estar dentro de la solución, si es que podíamos llegar a alguna solución. Y, bueno, después fue intendente, en un momento yo fui concejal, en un momento mi hermana fue senadora. ¿Te gustaría que tus hijos estén en política? Que alguno esté, lo decían ellos, que a alguno le gusta, son todavía muy chicos, pero a alguno le gusta más que a otros. Creo que Pietro, que es el más grande, que se va a estudiar ahora el año que viene, está decidiendo qué hacer, y el otro día escuché que estaba entre ciencias políticas y de periodista deportivo. Bueno, está todo relacionado con la política, porque el periodismo deportivo últimamente está con la política. Matías, proyectos como París Finiquitando, ¿presentaste dos proyectos en el Consejo Deliberante? Anoche presenté dos proyectos, uno que la autora, en realidad de la idea, es Micaela Focareta, de Arenales, que trabajó muchísimo, ella me pasó un proyecto que era así, y yo lo transformé en proyecto de ordenanza para poder presentarlo, y se trata de la incorporación de trabajadores sociales en cuatro áreas del hospital municipal, área pediatría, maternidad, internación. La idea es que se ingresen, se puedan integrar, que yo creo que por cuestiones presupuestarias se puede, porque salud tiene presupuesto para eso, y creo que es terminar de completar la atención en salud, porque en realidad el proyecto está basado en que la Organización Mundial de la Salud dice que además de que sea un tema de enfermedad y un tema, digamos, de química de un paciente, también es una acción social. Cuando la Organización Mundial incorpora lo social al sistema de salud, es la base del proyecto para incorporar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que un pediatra pueda estar acompañado, siempre trabajando en conjunto, con una trabajadora social, que la trabajadora social, además de estar cerca del paciente y hacer un seguimiento, esté con los familiares, en el caso de una internación, siempre hablando de los casos de vulnerabilidad. Toda la gente que esté en una situación vulnerable dentro del hospital, sea una mamá, sea una chica que tenga que tomar, porque esto también viene actualizándose, lo actualizamos a la legislatura, a las leyes actuales, que son muy importantes y que se dieron en los últimos tiempos. Creo que la más importante es la ley de interrupción del embarazo. Entonces, está bueno que una trabajadora social pueda estar al lado de esa persona cuando va a tomar la decisión por sí o por no de hacer ejercicio de la ley. Esa como otras, ¿no? Y creo que la parte social es importante. Así que ese fue un proyecto y el otro proyecto que presenté fue claramente un pedido de exhibición de tasas, sobre todo la tasa de seguridad y higiene para los comercios del distrito desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo del 2023. Es, creo que la manera de aportar un granito de arena a los comercios que eventualmente están cerrando, porque yo ya me enteré que cerraron dos en Ascensión y ahí tengo amigos acá que están tambaleando y que les llega el impuesto de seguridad y higiene que antes venía cada dos meses, ahora viene cada un mes, que tuvo un aumento del 65% el 10 de diciembre, el 9 de diciembre yo asumí el 10. Me acuerdo de ese caso. Eso fue el 9, el 10 asumí yo. Y para bajar... Qué distalle que no recuerde. Sí, nosotros como los concejales estamos para subir impuestos. ¿Me da la sensación que querés dejar trascender de que lo hicieron antes de que entres porque vos ibas a votar en contra? No, porque anoche lo preguntaron y yo dije yo no voté un aumento del 65% de los impuestos. Se votó el 9 y yo asumí el 10. Por eso puedo proponer, tengo una cuestión moral para poder proponer una eximisión de impuestos, una baja. Y de hecho los concejales pueden hacerlo sin la necesidad de los mayores contribuyentes. Cuando vos disminuís o eximís un impuesto lo puede hacer el consejo sin los mayores contribuyentes. Ojalá que se dé... No va a ser... Te termino con esto. Te va a dorar, Bataglia. No, no pasa nada, Marina, porque yo lo dije anoche y te lo explico rápidamente. Primero que no afecta a las arcas municipales de sobremanera. No es un impuesto que le vaya a ser un agujero a la economía municipal. Y por otro, por ejemplo, el gobierno de Ayola en Chacabuco unió una intendencia radical de Juntos por el Cambio, pero radical porque Víctor es del partido, radical. Ellos hicieron una eximisión de todas las tasas por 90 días. Y el argumento fue, digamos, y dijo que lo podían fondear tranquilamente porque habían recibido muchos aportes desde la provincia durante la pandemia y pospandemia que no habían sido utilizados. Creo que fue una cuestión demasiado honesta para el intendente, pero es lo que corresponde. Y que con esos fondos podían suplir la falencia o lo que puede significar el no cobro de la tasa por 3, 4 o 5 meses. O sea, ¿vos considerás que General Arenales recibió guita de provincia que lo usó? No, no considero. Recibieron, todos los municipios recibieron. Bueno, que recibieron, pero que no lo usaron. Bueno, yo no sé cuánto se usó. Porque con esa guita podría llegar a pagar lo que no se paga. Bueno, yo dije que fue el argumento de Aguiola y Chacabuco. Ah, no, 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 por la comparación. Pero lo puede hacer. Seguramente los municipios son todos bastante parecidos en esas cuestiones. O sea, lo que se haya, me digan, no, mirá, todos los fondos se usaron para esto y, pero bueno, eso lo dirá después el Ejecutivo. El proyecto entró y fue a comisión de presupuesto. Para el comerciante es un granito de arena, no le soluciono el tema. Pero es parte de mi trabajo lo que me corresponde hacer. Así que fue eso y esos dos proyectos bien y, bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas. ¿Qué le parece el Ejecutivo en su gestión actual? No. ¿Está feliz? ¿Está feliz y el oso con la gestión actual? Mirá, yo no lo... La palabra no es juzgarlo, no lo... Maranel sí dice que es pronto para juzgarlo porque recién pasaron... No, pero yo no lo juzgo. Lo que quiero decir es que no hago un seguimiento del Poder Ejecutivo. Estoy abocado al Consejo Liberante. O sea, no tengo demasiada información, no sé... no sé qué anda, pero como dije anoche en una conversación privada, yo no he hecho hasta hoy ninguna declaración pública de crítica hacia la gestión. Cuando en algún momento la tenga que hacer, la voy a hacer y si a lo mejor no la tengo que hacer nunca, sería lo mejor lo que nos puede pasar a todos, ¿no? Pero sí, eso. Después hay unas cuestiones más chicas como lo del otro día de esa controversia de los viajes y... Pero bueno, esas son cosas que más. me olvidaba. Juan Zanassi, ¿te gusta como delegado? ¿Cómo se está manejando esto? ¿Se queda? ¿Se va? Hoy vi que lo presentaron como... primero como delegado y después como colaborador de la delegación. Yo estuve anoche con Juan y con el resto de los... ¿Es una figura nueva esta? ¿La de colaborador? No, no la conozco. Pero yo creo que Juan va a ser buen delegado porque él siempre quiso ser delegado. Entonces cuando vos querés ser, cuando vos siempre querés ser, o por lo menos le va a poner la onda necesaria. Porque vos cuando querés ser algo, por lo menos le va a poner toda la gama. Yo creo que va a ser un buen delegado de... Pero tiene que ser delegado. ¿Pero por qué se cambia de delegado a colaborador? ¿Cuál es la diferencia? Porque no pidió licencia en el consejo, es claro. Él no puede ocupar el cargo de legislador y el cargo ejecutivo de delegado. Me explico. Vos te hay que pedir licencia en el consejo del librante y irte al cargo ejecutivo. Si mañana te va mal o te querés volver, te vuelves a ser consejo porque vos sos consejal por cuatro años. Pero no hubo pedido de licencia. Yo no sé cómo es bien. ¿Pero se renuncia? ¿Se puede como renunciar a uno de los dos sueldos y seguir? No, no, sí, sí. Porque si te dictan la incompatibilidad tenés que elegir uno de los dos sueldos. Pero para eso te tienen que nombrar delegado. Entonces a él no lo nombraron delegado, casi delegado. Sí, no sé. Delegadito. No sé cuál es la figura. No, a mí me gustaría que fuera delegado. El que fuera delegado que pidiera licencia en el consejo del librante y que asuma como tiene que asumir Nahuel Cicín porque sé que Fede no quiere ser consejada. Fede no quiere. Y Fede la otra vez no quiso y ahora no quiere. Por de Federico Mogues para los que no están al tanto. Bueno, aparte está cumpliendo una función delegada. Delegado de la Angelita. Y entonces le traería directamente a Nahuel. Nahuel, ¿hay diálogo con él o hay diálogo? Hablas rúdidamente. Lo has llamado por de los consejos. ¿Cuál es la última vez que lo llamas? Y el jueves o bien es la semana pasada que lo llamé. Pronto. Lo llamé. ¿Y anterior a eso hacía cuánto? No, lo veo en la cancha yo siempre y hablábamos y lo veo en Arenales. Yo también lo veo a Colombo en la cancha pero no me contesta los mensajes de texto. No, no, charlamos siempre. Verlo no es tener diálogo. No, de hecho la última vez la anterior vez que habíamos hablado él me dijo estaba muy estaba yendo bien con su lab pero por eso viene el caso que lo llamé no sé si fue miércoles o jueves y se le acababa de fundir la camioneta así que pobre estaba con eso que venía en Vigán me dijo que fue estaba desarmando el motor pero se puso me dijo con el fútbol todas las tardecitas pero estaría feliz vos con su incorporación Sí, por supuesto porque se lo merece porque fue en la lista por eso yo digo no demos vuelta a las cuestiones si tiene que asumir tiene que asumir no es un paracaidista es alguien que fue en la lista ¿Considerás que es a propósito que no lo haga renunciar a Juan para que no pierda el lugar político? A mí no sé si es a propósito o no pero a mí la duda me la genera porque las cosas tienen que ser más simples porque Nahuel y yo como te dije hoy fuimos en una lista de Juntos por el Cambio y después fuimos los dos en la lista Juntos por el Cambio o sea que lo que corresponde corresponde después viste que se dé vueltas salvo que haya otra cuestión o que se haya hablado con Nahuel y Nahuel no haya querido yo no hablé después de esto porque la sesión fue anoche yo pensé que anoche Juan tomaba iba a licenciarse me explico se iba a licenciar para que anoche iban a pasar un montón de cosas que no pasaron vos ibas a romper bloque y Juancito se iba de delegado vos no rompiste bloque y Juancito no se fue de delegado Juan se fue de delegado este consejo me vende humo lleloso ¿qué quiere que le diga? no sé quién te dice esas cosas pero pero no las cosas son tal cual si Juan va a ser delegado que sea delegado y que se licencie digamos nadie puede ser intendente en un momento bueno se le pidió a la a la ex intendente a que se licenciara y renuncie porque no podía tener un cargo ejecutivo y no legislativo bueno ahora es más o menos una cosa así o lo mismo ¿está feliz con la entrevista? ¿siente que le di el espacio necesario para decir todo lo que quería decir? sí yo siempre Marina viste después quiero que se trasciende y se marque que le dejo el micrófono abierto a Pertuti no yo siempre yo siempre digo lo que pienso no digo que tampoco soy la verdad revelada digo lo que pienso como yo veo las cosas puede gustar o no gustar hago y y y deshago digamos sobre mi función como a mí me parece que está bien o está mal por eso te decía lo de la controversia de los viajes del otro día porque yo no hice ninguna y quiero aclarar una cosa yo no hice ninguna propaganda ni publiqué nada de ninguna tráfica de ningún viaje yo no ni propagandé nada ni publiqué nada ni hice nada yo solamente di una respuesta a un grupo de chicos que hace 3 o 4 meses me llamaron en una reunión a la UNOVA me agarré creo que estaba acá me avisaron a las 11 le dije a la UNO me fui a la cafetería de la UNOVA Junín llegué había 13 o 14 chicos de los cuales uno conocía otro no me plantearon el tema y dije miren chicos yo a mí el tema estudiante siempre fue sensible yo fui fundador de FAEGA acá igual se viralizaron imágenes que dan a entender que puede haber llegado a haber alguna movida política detrás de eso que tal vez la viralización de la publicación de quienes la gente puede llegar el cuadro político puede llegar a interpretar que hay una movida política detrás de eso ¿pensás que lo de la tráfico fue una respuesta a eso? sí claramente no puedo pensar otra cosa lo que te digo es como es mira Marina ningún concejal tiene la obligación de devorar el suelo pero podrían trabajar todos juntos la tráfico de la casa la tráfico de Yeloso y la tráfico del municipio para llevar a todos los pies escuchá como yo lo veo primero que ningún concejal tiene la obligación de donar el sueldo cada cual hace con su sueldo lo que corresponde y el sueldo al concejal le corresponde eso está clarísimo en mi casa hoy que me recordaba que mi papá fue dos años concejal el cheque que llegaba todos los meses porque antes no había tarjeta llegaba el cheque de concejal todos los meses iba a la farmacia a la esquina todos los meses ese cheque iba a la farmacia a la esquina yo aprendí un poco de eso por ahí no tengo la necesidad le daré algunas cosas menos a mis hijos pero tomé la decisión de hacer eso no lo dije ni lo publicité a nadie yo eso lo vengo haciendo hace mes y medio dos meses el otro día un amigo me manda a mí una captura de pantalla me dice te felicito no sabías que hacías esto y vi una publicación de una de las chicas que me agradece de hecho de hecho después me contaron las chicas que fue hasta reportada de la publicación así que imaginate si se la reportaron y vos sabés que cuando te reportan una publicación desaparece Facebook hasta que Facebook no la revisa que a mí no me interesa que la publicación esté ahí yo a mí me lo pasó un amigo te quiero decir me enteré por eso y la persona que lo hizo la chica que lo hizo lo hizo porque a lo mejor tuvo ganas de hacerlo si se interpretó como una cuestión política bueno se interprete como una cuestión política como una acción que yo no dije fue una acción que yo no dije no tenía por qué decirlo no hago propaganda si después de eso al otro día de la mañana la municipalidad hace lo mismo fue por eso y la municipalidad puede haberme llamado y decir che vos estás haciendo esto querés que lo hagamos juntos porque viste que la necesidad está en Colón está en Arriveño o sea que estás diciendo que la municipalidad tiene mala onda con vos sí, sí, mala onda por ahí son equivocaciones son errores no sé si mala onda no estoy hablando de toda la municipalidad porque son un montón de áreas cada área trabaja y quedan muchos grises cada área trabaja como corresponde yo creo que hago lo que tengo que hacer digo lo que creo que está bien y y sigo por adelante no tengo problemas con nadie y si alguno lo tiene conmigo es un tema de él muchas gracias gracias a vos